Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal, soy Daisy. En el tutorial de hoy les mostraré cómo elaborar una decoración elegante tipo farmhouse utilizando materiales del Dollar Tree. Para este proyecto vamos a necesitar una bandeja para pizza del Dollar Tree, lazo náutico o de yute, listón, flores o hojas, todo lo podemos adquirir en el Dollar Tree. Y para personalizarlo vamos a utilizar vinil permanente y cinta de transferencia, pintura ya sea en spray o líquida y una pistola de pega caliente. Y vamos a comenzar limpiando la bandeja. Para remover el glue utilizo Gugong y lo limpio completamente con un pedazo de papel toalla. Luego vamos a proceder a pintar la bandeja para pizza. Ya que ha secado vamos a proceder a ponerle el lazo alrededor de la bandeja para pizza del Dollar Tree. También podríamos poner primero el diseño de vinil antes y después podríamos poner el lazo. En este caso voy a poner el lazo primero. Ahora vamos a proceder a limpiar el diseño previamente cortado en la Cricut. ¡Gracias! 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 en la pared. Voy a utilizar un pedazo de pita de yute y un pedacito de tela y lo vamos a pegar con la pistola de pega caliente. Y así nos quedó la decoración para pared elaborado con un tray o bandeja para pizza del Dollar Tree. Esta es la opción en donde la personalizamos con vinil permanente. Ahora les voy a mostrar rápidamente cómo lo pueden hacer pintado, cortando un stencil con la Cricut y luego pintar el tray o bandeja. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya pudieron ver cómo pueden hacerlo tan bien pintado utilizando un stencil. Ustedes pueden escoger entre las dos opciones las que les parezca más. me encanta cómo quedan estas decoraciones para pared. Estas tres las elaboré para decorar una de las paredes de mi cuarto de manualidades y me encanta cómo se ve. Espero hayan disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. No olvides suscribirte y aprieta la campanita para que no te pierdas notificaciones de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Gracias por ver el video!